Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, una nueva edición de Idioma Deporte llega a todos ustedes a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, brindándote como siempre 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico de producción les damos la más cordial bienvenida a Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma, que hacemos juntos esto que se llama Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa súper completo, les tenemos béisbol de la Serie del Caribe, les traemos también básquet de la NBA, básquet venezolano de la LPB y les traemos fútbol europeo y Fórmula 1. Sí señores, hay muchas noticias en torno a lo que es la Fórmula 1, ya que se viene muy pronto lo que será la temporada que comienza, como todos sabemos, en Australia. Pero vamos a iniciar este programa del día de hoy hablando sobre el béisbol latinoamericano, por supuesto de la Serie del Caribe que ayer bajó el telón en lo que fue la edición 2012 en Santo Domingo. No hubo mayores sorpresas, lo comentábamos aquí en este set, cuando la República Dominicana se impuso en el día de ayer en el clásico peloteril caribeño. Pero a primera hora, los nuestros, los Tigres de Aragua, representantes de Venezuela, se despidieron con una linda victoria a expensas nada más y nada menos que del equipo de México. En el día de ayer, de nuevo, la ofensiva venezolana pudo capitalizar lo que fueron unos batazos bien importantes por parte de César Suárez, refuerzo del cuadro aragüeño, quien dio cuadrangular para impulsar esta victoria con marcador nada más y nada menos que de 6 por 2 para el equipo venezolano. ¿Qué te parece, Alberto? Yo creo que es un resultado que justifica nuestros análisis de lo que era el equipo venezolano para esta Serie del Caribe. Yo creo que ese era un equipo que estaba para más y que simplemente tuvo mala suerte. Simplemente no salió el batazo de gracia en el momento indicado. Definitivamente creo que las cosas se hicieron bien. El picheo respondió, sin embargo, la falta de suerte, pudiéramos llamarlo, porque la suerte también incide un poco en lo que es este tipo de competencias. No se dio el batazo de gracia, vuelvo a insistir en este término, y simplemente por allí se fueron los encuentros. Recuerdo, no se me va a olvidar nunca lo que fue el primer encuentro de Venezuela ante Puerto Rico, cuando el primer inning pudo haber sido para mayores opciones a nivel de anotar carreras. Sin embargo, no se le dieron las cosas a la hermana Herbudo y Bailey, y se va a Venezuela con una actuación, hay que decirlo, una actuación discreta. Se lograron las victorias luego de caer en tres oportunidades con un score muy bajo. Hay que destacar que nunca fueron vapuleados los Tigres de Aragua, siempre el marcador fue la diferencia o la ventaja de una o dos carreras. Y ganándole Venezuela al equipo anfitrión, se va a Venezuela en el segundo lugar de la tabla de posiciones, aun cuando comparte con el equipo de México el mismo número de juegos ganados, en el averaje de carreras y por haberle ganado al equipo de República Dominicana, se quedan pues con el muy honroso segundo lugar en la Serie del Caribe 2002. Efectivamente, por parte del equipo venezolano, ayer César Suárez fue el mejor a la ofensiva, se fue de 4-2 con su primer cuadrangular en lo que fue este clásico caribeño. De igual manera, Héctor Jiménez conectó un par de inatrapables y también Edgardo Alfonso entrando de emergente del histórico, y el eterno Edgardo Alfonso, ya un habitual en lo que es esta cita caribeña, también ligó un par de hits entrando como emergente. También por México, Chris Robertson ligó hasta un par de imparables, empujando una carrera también, Iker Franco remolcó una y, por supuesto, Adalberto Rodríguez se fue de 2-1 con una carrera anotada. En el segundo juego de la jornada de la Serie del Caribe, tuvimos que el equipo anfitrión y el equipo campeón de la Serie del Caribe 2012, el equipo de la República Dominicana, se impuso ante el equipo de Puerto Rico. Efectivamente, en este encuentro por Puerto Rico, Randy Ruiz se fue nada más y nada menos que de 4-1 el otro hora, refuerzo de las Islas del Sur en nuestro béisbol profesional venezolano. De igual manera, Andy González también empujó una carrera para la causa boricua por parte de la República Dominicana Andy Dirks, uno que no se cansó de batear en esta Serie del Caribe, y también lo hizo muy bien a lo largo de la ronda regular y en lo que fue la final del béisbol, que ya no se fue de 3-1, con una carrera empujada. Vamos a ver a continuación en imágenes cómo está la tabla, cómo quedaron en torno a lo que fue esta Serie del Caribe, República Dominicana 2012. Tenemos al equipo de la casa, al equipo de Quisqueya, con récord de 4 ganados y solo una derrota, siendo líderes indiscutibles de esta Serie del Caribe, creo que hubo un dominio absoluto, ya vamos a analizar un poco esto. México quedó con marca de 2-2, Puerto Rico quedó con marca de 2-3, al igual que el equipo de Venezuela encabezado por los Tigres de Aragua. Tenemos que recordar que esta tabla no está actualizada, es la tabla del juego anterior al día de ayer, y los números cambiaron, México quedó con récord de 3-3, al igual que Venezuela, y Venezuela quedó en el segundo lugar. Efectivamente. Tenemos cuatro jugadores del equipo venezolano en el equipo de estrellas de la Serie del Caribe, que son los señores Miguel Mejías en el shortstop, Héctor Jiménez en la primera base, Luis Jiménez en el bateador designado, y el cubano Donis García en el outfield. Efectivamente. El resto de lo que fue este equipo de las estrellas lo tengo por aquí rápidamente para todos ustedes. Iker Franco, como receptor, batió muchísimo este señor en la Granda Liga, Pablo Zune, a segunda base del elenco dominicano, Luis Figueroa, del elenco de Puerto Rico en la tercera almohadilla, Andy Dears como outfielder, al igual que Jesús Feliciano, además de los lanzadores Raúl Valdés, el cubano a quien todos conocemos, por hoy su participación con el Magallanes en nuestra pelota, y Nelson Figueroa, también de actuación en Venezuela con los Cardenales de Lara, y ganador de lo que fue el primer encuentro de esta serie del Caribe ante Venezuela. ¿Qué nos deja esta serie del Caribe, Alberto? Bueno, yo creo que tenemos que aprender a respetar a Buddy Bailey como manager, los que en algún momento hemos dejado de hacerlo y hemos contradecido lo que dice este gran manager norteamericano que ha hecho de Venezuela su hogar. Yo creo que nos ha demostrado que sabe más de lo que muchos hemos pensado. Amado por unos y odiado por otros, definitivamente, el señor Welby Buddy Bailey, quien de verdad hizo una gran labor con este elenco de los Tigres de Aragua, una novena que a mi parecer estuvo bien reforzada en todos los aspectos, sin embargo, no se le dieron las cosas y bueno, así es definitivamente el béisbol, que la pelota viene en caja cuadrada y es redonda. Mismo deporte, diferente latitud, y ahora nos vamos a los cortos de la MLB, el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas, y tenemos que los Rockies de Colorado han adquirido a Jeremy Guthrie, el lanzador derecho del equipo de los Orioles de Baltimore, en cambio, o en una transacción por los serpentineros Jason Hamill y Matt Lindstrom. Efectivamente, así es Jeremy Guthrie, quien ha sido el lanzador abridor en lo que es juegos inaugurales, en el opening day, en las últimas tres campañas para el elenco de Europa. Péndola, de esta manera llega a un equipo de los Rockies que se sigue reforzando, y de qué manera ya han adquirido los servicios tanto de Casey Blake y de Michael Kudair, y ahora adquieren un abridor que puede dar en su mejor performance, sin duda alguna, aunque sabemos que el estadio del Cool Fields es un paraíso para lo que son los bateadores. Aníbal Sánchez se convierte en el primer jugador de esta temporada en ganar un arbitraje, y es que el jugador venezolano ha ganado el arbitraje en contra de su equipo de grandes ligas, quien le ofreció un contrato de 6.8 millones de dólares, fue al arbitraje, y lo ganó y le tiene que cancelar 8 millones de dólares. Bueno, yo creo que más que merecido para el valenciano Aníbal Sánchez, a quien le deseamos toda la suerte, ya muy pronto se vienen los campos de entrenamiento, el sprint training, y por supuesto la pretemporada de las grandes ligas, si usted la va a disfrutar como siempre aquí en Idioma Deporte. Vamos a establecer nuestra primera pausa, Alberto, con ustedes, ya volvemos con más de Idioma Deporte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!